En total cuatro personas fueron arrestadas por la policía de Chicago cuando protestaban frente a la corte de inmigración. Entre los detenidos está el sacerdote anglicano José Landa Verde. El lunes pasado, ocho integrantes de un movimiento cristiano también fueron arrestados por protestar contra las guerras en las que están involucradas Estados Unidos. Los manifestantes y estas manifestaciones se producen días antes de la cumbre de la OTAN que comienza el domingo en esa localidad. ¡Gracias!